Ya, hemos regresado pero ahora en GoPro, porque tuvimos un sistema técnico ahí que se nos ha perdido. Es que vengo emocionado allá abajo. Un problema, un problema de que padece últimamente la Camila. Los niños están viniendo a buscar a la Heidi para jugar allá. El niño de Rojo me manda a decir que si vamos a jugar allá. Es que les gustó a los niños. ¿A cuál vas todos vamos a ir ahorita? A la carrera. Déjenme decirles que vamos para la carrera. Es el que se pone más chivo y emocionante. Vámonos, vámonos, vámonos. Chiquimán dice que es por acá. Sigámoslo. Sigámoslo, sigámoslo. Todo esto yo lo conozco como la palma de mi hermano. Me ha gustado ahora de esta nueva generación aquí en Chocomil. Porque la otra vez no hicimos eso. Tal vez medio lo pusimos pero así como ahora que es la atracción que se llamó el público. Como se vea llenado. Es que a la gente le gusta el vacil. Es que estuvo chivo, la verdad. Es que estuvo bonito. Sí, no hombre. Es de tres agarró. Ese Chapin besó con ganas. A tres besó. Todos los deseos que yo había pedido para mí le llegaron a Chapin. ¿Qué pasó chicos? Se guardó. Se guardó. Se guardó por eso. El último video donde votaron después de la Catalonia, ¿a qué votaron? A la Kelsey. A la Kelsey. No se grabó el video pero como se cerró por el calentamiento se cerró. Y no grabó el video. El último que está es donde votaron a la Catalonia. Y el más chivo. Ni modo. No es chivo. Contemos la historia aquí nosotros. No era bueno eso de tres. Vamos otra vez. Pero ellos sí grabaron. Que no pasen lo que grabaron. Oigan. Ah, por la Catalonia el último que grabaron. Ya fueron. ¿De Sugar? Ay, no. Yo todavía dije que una cosa no grabara. Aquí hay que mamá, hombre. Iban a ver ya. Vamos de nuevo. Por algo fue tal vez una cosa. Ay, Ñego. No grabamos el beso de... No se quedó el beso de todo. Ni el mío. Ay, no. Ay, no. Ahorita se quedó como que yo no he besado a nadie. Beso. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El alarma, ya se encendió él. y el de 3 con julio el de 3 vamos a buscar chapin que devuelven hay que decirle que devuelven el beso porque nos quedó vamos a buscarlo ya lo vamos a encontrar por ahí ahí lo vamos a encontrar para que la de bolas se agarraron ellos tienen grabado todo para la de bolas y el beso fue a Chugar beso chiñala Es su hermana Es mi mamá Es mi hija Es mi hija Es mi hija Es mi hija Es un incesto Es un incesto Es raro Es un incesto ¿Dónde chiquiman? Se quedó guardado Qué lastimo Y estuvo chivo No salió lo tuyo No salió lo tuyo No salió lo tuyo Lo de sapo no salió Lo de sapo no salió Es un iguana Es un iguana Es un iguana No es iguana gente En realidad es una negrita Ay que lindo Mira a ver Vos me besabas raro por eso No, vos me arraste el labio bruto Los dos muy expertos Bueno, nadie sí va Pero aquí con loco amor Mira a ver Es que los labios Son muy delgaditos Son muy delgaditos Y el beso de la brisa quedó verdad El beso de la brisa Es lo importante Lo queríamos agarrar Si estas son En esto siempre me pasa a mi Que en esto no me deslizo por el peso Quedo un poco Esto da un poquito de miedo Y la Gaby es la primera Vamos Gaby La Gaby y la Cataleya Y ella No, ella van primero Las que no nos hemos tirado Vaya Cataleya Vaya Cataleya Lo que puede pasar aquí Agarre su carro Yo te digo Es salirte Agarre su carro Vamos a hacer cola Vamos a hacer cola No crees Aquí tiene una gran cola Allá en la gran cola Fíjate que no está tan lleno Bien la vez pasada Así estaba como ahorita Pero allá arriba es la cola No aquí Agarra tu carro Cataleya Quiero ver yo cual lo voy a agarrar Ay no Este me voy a agarrar yo Agarre su carro Yo quiero un carro Sáquenme Aquí uno ve Ya está con nervios La otra ¿Quién? Gaby Gaby Va con nervios Si Está nerviosa En vez de divertirse Si esta es diversión Y era que Que adrenalina se siente Wow Estando allá arriba va paterna La adrenalina se te sube En la cartita que nos dieron Yo leí un lema Que decía Fiesta en el agua Si es que esto es diversión Pues si Gaby Aquí no te vas a ahogar Aquí nada es hondo Así nada es difícil Ve Mira a los niños Cómo se divierten Ve Es que mira pues Vamos a ir a la orilla ¿Sabes lo que sí me da miedo a mí? Es subir el montón de gradas Y ver para abajo Es lo único Ya vas a ver Agile también Agile le dan ganas de tirarse Ajá a mí me da ansiedad por tirarme Pero no me quedo Ajá bien feo Bien feo Te lo juro Eso se llama Trastorno obsesivo compulsivo Se llama ¿Cómo? Trastorno obsesivo compulsivo Ajá Sí No pero es una fobia también Yo lo conozco por trastorno obsesivo Es algo que no te puede sacar de la mente Qué raro Llevalo así Yo eso tengo entonces Es que es bien alto Es que es bien alto No es todo Vaya mira este es de los más rápidos se podría decir No tengas miedo Pero es chivo Solo cerra los ojos y ya Aquí se siente una gran velocidad Mira esta Esta bajada es la que se siente más ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Quiero que baje uno para que lo vea la carta libre ¡Ay qué miedo! Espérame que baje uno En el aire quedas ahí En el aire Ya vas a ver ¿Qué miedo? La Gaby ¿La Gaby tiene miedo? No no tengo Yo no he dicho que tengo miedo No hay miedo Bien chivo Yo soy nerviosa Es que quería ver como era Pero si te vas a ir a la orilla ¿Ya pasó alguna? No eso estoy esperando Sí, eso estamos viendo Vení 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 El de la orilla Vení 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 corazoncito Vení 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 Tengo un voladito En la orilla En la orilla mamujito Oh sí Chula de voladito Ahí va Ay, viste Mira Fue música Falta Falta en tres más Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Muy bien Vamos a darle la bajadita Porque van uno por uno Está solo Está solo entonces Vamos a ver Vamos a ver Todos vengamos los 5 de un solo Sí, qué carrera vamos a hacer Eso es para llenar todos los espacios de una sola vez De 5 en 5 nos vamos Aquí un ascensor es de falta para que nos viremos un montón de graves El mate Ay El mate El mate El mate El mate Siempre empezamos con este y se graba un short aquí Me acuerdo Para ver quién llega más rápido la carrera Ya está seguro que yo voy a hacer la última Vamos a hacer la primera Vamos a hacer la primera Vamos a hacer la primera ¿Qué? Lo malo que aquí siempre anda subiendo uno con los malos Eso es lo malo Mira a ver Y hay unos flotadores más grandes Todavía En el loma hay que subirlo Cuando los fuimos los 4 Ahora los vamos a ir los 4 Sí Cama, yo, usted Y la Y la Y la que hay Y sugar Ay, de verdad Sí en el Ven, ven, ven Y chugar Y chugar No, no te le sale de la cabeza chiquimame No, no te le sale de la cabeza chiquimame 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 A la bicha le gusta más con los chafines Y li escuto Si es listo ¿Se arruinó al final? Pues sí, mejor lo mandamos a guardar porque es de que servía grabar así y se va a estarочь... Aquí venía subiendo yo, cuando me estaba pegando como un ataque en el corazón Cuando está Ahora, eso es lo que a mí no me gusta, ver para abajo Puede ver como están sufriendo, guache por eso van tan rápido por eso que lo hacen rápido es que van a continuar como tipo aspirando es más grande lo van a ampliar y en qué es eso pues están ampliando están haciendo más grande el parque por eso es que hay toboganes allá en el parqueo no lo vio ven y ven esto más arriba da como pánico ver para abajo da onda bien chiva la forma como están haciendo las cosas uy ya caía creen que van a hacer el vacilo de albañil allá del 4K si hombre pero allá van unos 10 años para hacer como desnivelado pero lo hacen no pero allá si pero 10 años muere el viejo y no y la estructura de esto es pura madera mira lo que lo tienen eso madera no es hierro no no creo que va a ser madera así de mira pintado como que es madera no es hierro son tubos pintados de madera desde aquí se ve la montaña rusa ¿dónde está? para arriba más adelante aquí está fueguen como el segundo aquí ya están los toboganes que les digo aquí da un poquito de panico porque ya está alto mire tres son las que están haciendo no te sólo una mirada están ampliando están ampliando los tres que vienen de allá y aquellos son los toboganes esta es la entrada de la tienda creo que es esta creo que por ahí se entra mire la principal ahí va a estar más chivo acá sabe cuál fuera bueno aquí aquel donde nos tiramos que da ruedas allá está el montonazo el tobogán y eso pero además lo llegan a poner todo el tobogán de aquí arriba tal vez se mira porque ahí es chiquimá bueno chiquimá le vamos a preguntar porque dice que es a un lado y aquí está ampliando porque a este lado estaba construyendo la vez pasada aquí le veía no venga cómertelo ahí